Vamos a trabajar la factorización de trinomios ax cuadrado más bx más c que se convierte en la multiplicación de dos términos. Cabe aclarar que no siempre se puede realizar esta factorización en el dominio de los números reales pero vamos a intentar los ejemplos más comunes. Hay que pensar que x cuadrado resulta de x por x y que 9 puede resultar de 9 por 1. Si multiplico de forma cruzada encontraré 9x y 1x que esto suma 10x. Este término debería resultar en el término del medio de la expresión. En este caso no coinciden. Hay que replantear los coeficientes que he pensado para el 9. 3 por 3 me da 9 y x por 3 me da 3x y x por 3 me da 3x que suman 6x. Ahora coincide. Entonces la factorización está hecha. Se anota x más 3 por x más 3 que en concreto puede ser x más 3 elevado al cuadrado. y por y es y cuadrado y 5 por 5 es 25. Si hago la multiplicación cruzada y luego sumo resulta en 10y. Pero el signo no coincide. Entonces intentaré otra estrategia. ¿Qué tal si pongo menos 5 por menos 5? Que cumple el positivo 25. Si multiplico cruzado encontraré menos 5y y menos 5y que me devuelve menos 10y. Ahora el término del medio sí coincide. La factorización está hecha. y menos 5 por y menos 5 es y menos 5 al cuadrado. a cuadrado más 14a más 49. a por a es a cuadrado y 7 por 7 es 49. Si multiplico de forma cruzada obtengo 7a y 7a que es 14a. La factorización está hecha. a más 7 por a más 7 que es a más 7 cuadrado. n por n es cruzado encuentro 100n y 1n que suman 101n que no es el resultado del medio. Volveré a intentar. n por n es n cuadrado. 10 por 10 es 100. Si multiplico cruzado sale 10n 10n suman 20n pero los signos no coinciden. Si cambio los signos de negativo 10 y negativo 10 la multiplicación me da positivo 100 y la suma me dará menos 20n que es el resultado que estaba buscando. La factorización está hecha. n menos 10 multiplicado por n menos 10 es igual a n menos 10 al cuadrado. Avancemos con casos más difíciles. x por x da x cuadrado y 6 por 1 da 6. Si multiplico cruzado y sumo el resultado da 7x que no coincide con el término intermedio. Entonces hay que intentar otra secuencia de números que puede ser 3 y 2. Multiplicando de forma cruzada encuentro 3x y 2x que sumados me dan 5x. Ahora es correcto. La factorización está hecha. x más 3 multiplicado por x más 2. x cuadrado menos 11x más 28 es igual. x por x me da x cuadrado y 2 por 14 me da 28. Multiplicado de forma cruzada encuentro 16x que no coincide. Si intento 4 y 7 también me da 28 y multiplicando de forma cruzada me da 11x. Coincide pero no coincide en el signo. Voy a intentar cambiar el signo de los dos términos porque negativo 4 por negativo 7 me da más 28. Así cambiando los signos el resultado me da recién menos 11x que es correcto. x menos 4 por x menos 7. Esa es la factorización. y cuadrado menos 19y menos 20. y por y es y cuadrado y 5 por 4 es 20. Si multiplico de forma cruzada me devuelve 9y. No coinciden en los signos. Vamos a intentar otra secuencia. y y 21 y voy a ponerle al negativo 20. Positivo por negativo me da negativo y si multiplico de forma cruzada me devuelve menos 19y que es lo que estaba buscando. El resultado será y menos 20 multiplicado por y más 1. y cuadrado menos y menos 6. y por y da de y cuadrado. 3 por 12 es 6. Si multiplico de forma cruzada me sale 5y. Hay un problema con los signos. No coinciden. Si intento negativo 3 y positivo 2 corrigiendo los signos en este caso me entrega menos y. Por lo tanto la factorización es correcta y se anota y menos 3 multiplicado por y más 2. z cuadrado más z menos 12. z por z es z cuadrado y 4 por 3 es 12. Para que sea negativo 12 uno de los dos términos tiene que ser negativo. Intento con negativo 4 positivo 3. Que al observar entiendo que me dará negativo z. Entonces puedo modificar los signos para que sea positivo 4 y negativo 3. Y de esta manera el resultado me dará positivo z. Que es lo que estaba buscando. La factorización es z más 4 multiplicado por z menos 3. Resolvamos ejercicios aún más difíciles. 3x cuadrado más x menos 2. 3x cuadrado se puede conseguir multiplicando 3x por 1x. Y el menos 2 se puede conseguir multiplicando 2 por menos 1. Si multiplico de forma cruzada y luego sumo. Encontraré menos x. Que es diferente al término del medio por el signo. Intentaré ahora cambiando el orden de los signos. Negativo 2 positivo 1. Así ahora el término del medio coincide en signo. Por lo tanto la factorización está hecha. Que se escribirá 3x menos 2 multiplicado por x más 1. Si anoto de forma incorrecta. Es decir. 3x más 1 multiplicado por x menos 2. Y desarrollo esta multiplicación. Encontraré un resultado diferente al del original. Observe el valor intermedio. Que en el original es más x. Y en la factorización sería menos 5x. Es muy importante anotar la factorización como se muestra. Si no habrá error en la factorización. 2x cuadrado más 5x menos 12. El 2x cuadrado se puede conseguir multiplicando 2x por x. Y el 12 se puede conseguir multiplicando 3 por 4. Como es signo negativo. Entonces uno de los términos tiene que ser negativo. Estoy intentando con menos 3. Y positivo 4. Multiplicando de forma cruzada obtengo el término 5x. Que es el término del medio. Entonces la factorización está hecha. Anoto 2x menos 3 multiplicado por x más 4. 6z cuadrado menos 11z menos 10. Para conseguir 6 puedo multiplicar 3z por 2z. Y para conseguir 10 puedo multiplicar 10 por 1. Como es negativo intentaré el negativo 1. Al multiplicar cruzado obtendré un resultado que no corresponde con el término del medio. Así que volveré a intentar con otros términos. Menos 2 multiplicado por 5 me da menos 10. Y multiplicando de forma cruzada obtendré 11z. Hay un problema. Los signos no coinciden. Entonces reintentaré modificando los signos. Positivo 4z. Negativo 15z. El resultado es negativo 11z. La factorización está hecha porque coinciden los términos del medio. Así será 3z más 2 multiplicado por 2z menos 5. Notar que la factorización de trinomios es un proceso de prueba y error. Gracias.